Yo no sé lo que piensas tú Sustancia que me llevaba Sobredosis que te alteraba Sobredosis Esto es un W White Retro White Lion Live Music Presenta Esto es Sobredosis Sobredosis que te alteraba A tu cuerpo lo invade Como un ritmo caliente Somos lo más suelto Perrealo 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 Esa loca Si se pega es porque quiere de lo bueno 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 Se pega es porque quiere Quiere buenas Quiere buenas Aunque salgamos en la joven, que el gobo de tu novio dile va. Si se que tú te metiste, háblame a la rap. De culpa que yo te doy, te doy, y no te metes. Tú eres mi campeona, tienes una furia de leona. Me dices que te ves media glotona. Si tú eres juguetona, voy a acariciarte por la zona. Tú, 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 tú. Perrealo, 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 perrealo. Báilalo, muévelo. No mires el reloj que no hay llorando. Hasta que salga el sol, tranquilita y con calma. Se temen a fuego esas nalgas. Esa loca, si se pega es porque quiere de lo bueno. Quiere sentirla de nuevo. Esa loca, si se pega es porque quiere de lo bueno. Quiere de lo bueno. Esa loca, si se pega es porque quiere de lo bueno. Esa loca, si se pega es porque quiere de lo bueno. Esa loca, si se pega es porque quiere de lo bueno. Esa loca, si se pega es porque quiere de lo bueno. Esa loca, si es que te altera. A tu cuerpo lo invade. Y con un brimo caliente. Se mueve a más suelto. Perrealo, perrealo. Se cuello, por lo bueno. Enerne por el primero. No me hagas así algo. Ahora ficamos, como 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 Kingdom. La Parada. Sólo.